¡Lo está viniendo fiel! ¡Ahí está con el maldito! ¡Agarra ese mijo! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ven que yo se va! ¡Aplaudan al muchacho! ¡Ponte ese aplauso! ¡En la hora de la pilla! ¡Ahí está la vuelta maldita! ¡Ven que yo! ¡Agarra ese muchacho! ¡Ahí está con el maldito! ¡Ahí está levantando por la manera! ¡Vaya panera de Nézalifeo! ¡Ven que yo sigue arriba! ¡Y así está ballando el muchacho! ¡Qué chulo de la vida! ¡Ven que yo más señores y señores! ¡Ahí está esta gran jugada! ¡Vamos la chica de pesadas al final! ¡Se va a desprender la escuela del banquero! ¡Va a destrabar el acero! ¡Va a destrabar la escuela! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Aquí se viene a destrabar la escuela de este muchacho! ¡Y le vamos a agradecer! ¡Le vamos a brindar el aplauso fuerte! ¡Vivo mi hijo! ¡Viva! 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 ¡ ¡Cobrisa, obrisa, obrisa, obrisa! ¡Listo, viejo! Ahí lo está midiendo, lo está cazando. ¡Fierro! ¡Aquí está el grama de un todo! ¡Aquí está este color! ¡Ahí está el chaparro, la replicó! ¡Echo a la ropa! ¡Aquí está el chaparro! ¡Está yendo el grama del muchacho! ¡Ahí está el grama del muchacho! ¡El muchacho sigue arriba! ¡Se anda vayendo! ¡Le exige más a la bestia! ¡Ahí está la segunda salida del grama! ¡Échale un grama de un solo! ¡Viva! ¡Qué chulo! ¡Fierro! ¡Echo a la ropa de un grama del muchacho! ¡Aquí está el seraculada! ¡Vamos a ver el seraculada! ¡Va a nuestra barça a la escuela! ¡Va a nuestra barça a la escuela del muchacho! ¡Ahí está ese perrito! ¡Lo que va a pasar, va a pasar! ¡Ahí está el último tiro! ¡Agarrese el chaparro! ¡Una monta bien trabajada! ¡Junto a lo que ahí está levantando cuadriles! ¡Ahí está pateando el viento! ¡El chaparro sigue arriba! ¡Agarrese, mi hijo! ¡En una jugada grande! ¡Y sigue la bestia! ¡Sigue levantando y pateando el viento! ¡El chaparro luce la jugada! ¡Y una gente que así le aplaude! ¡Qué chulada, mire nada más! ¡De las montas que se quedan grabadas! ¡Van a estrabar la pierna! ¡Van a estrabar la pierna el muchacho! ¡Ahí está sentándose, no vamos! ¡Está agretando la pierna! ¡Coviesa, traviesa, traviesa! ¡Suéltenselo, digo! ¡Agarrese, agarrese, agarrese, agarrese! ¡Sí! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Fuerte, bonito! ¡Y los muchachos listos para soltarle la cierra! ¡Ahí está el cero maldito! ¡Ahí está este toro! ¡El guerrero! ¡Háganse a un lado! ¡Ahí está Terco! ¡Una bestia que así le suelta! ¡Ahí está lanzando el reparo! ¡Agarrese, Terco! ¡Agarrese, mijo! ¡Ahí está pateando el viento! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver el desenlace final! ¡Sigue el mamata dando! ¡Sigue el reparo! ¡Preparen el azo! ¡Preparen el azo! ¡Cuidado! ¡Vamos a asegurar el azo! ¡Aseguren el azo, camarones! ¡Qué bárbaro! ¡Se andaba yendo el Terco! ¡Se andaba yendo el muchacho! ¡Luciendo la monta, luciendo la jugada! ¡Va a destrabar la pierna! ¡Va a destrabar el acero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí se acabó la monta! ¡Va a destrabar la monta y venido! ¡Crozando la pierna! ¡Ahí está viniendo la presa! ¡Capitán América del Rancho de la Libertad! ¡Gierro! ¡Ay, qué estando! ¡Agarrese, agárrese, agárrese! ¡Elo es! ¡Elo está llevando! ¡Elo! ¡Venga ese muchacho! ¡Chequemelo, chequemelo! ¡Venga la jugada! ¡De una vez, chingado! ¡Gierro, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, 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 ja! ¡Qué reparos tan elevados! ¡Caballero, porque no le entiendo! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Ahí está! ¡Listo el nene juguetón! ¡Ahí está viniendo la presa! ¡Se va a venir, se va a venir la jugada! ¡Acomódenselo! ¡Écheme el son! ¡Écheme el son! ¡La estrella! ¡Eso! ¡Ahí viene, ahí viene el chingado! ¡Están calentando los bulbos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la jugada! ¡Porque se va a venir con todo! ¡Granito de oro! ¡Granito de oro! ¡Se llama la bestia! ¡Ahí está el nene juguetón abriendo el gol de la pierna! ¡Listo, listo, 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 hijo! Y en cuanto tenga oportunidad, en cuanto tenga el espacio, le soltamos el acero abajo. ¡Y apretamos la pierna, apretamos el cuerpo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Acomodando la bestia, acomodando el ejemplar! ¡Se va a venir, se va a venir, se va a venir, se va a venir! ¡El nene juguetón ya lo vio! ¡Ya lo vio el vaquero! ¡Ahí está, muchachos! ¡Écheme el suenecito! ¿No hay son? ¡Ahí viene, ahí viene, chingado! ¡Vámonos! ¡Échale mi nene, échale mi nene! ¡Con decisión, hijo, con decisión! ¡Lo que va a pasar, va a pasar, chingado! ¡Suéltenele con todo el acero abajo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí lo es, hierro! ¡Cierro! ¡Ahí está el golo maldito! ¡Grandito de oro! ¡Agarre ese nene juguetón al centro! ¡Inco de neva! ¡Aquítenselo, se lo van! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Corre, corre, corre, corre!